¿Quién va a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labos? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida Amándote, ¿ahora quién? Y quién te escribirá poemas y cartas Y quién te contará sus miedos y faltas ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida Amándote, ¿ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro llorar en el espejo Y me siento estúpida Ilógica Y luego te imagino todo Regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa entera Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y el diablo es el beso que pudo ser Ahora quién, si no soy yo Me miro llorar en el espejo Y me siento estúpida Ilógica Y luego te imagino todo Regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa entera Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y el diablo es el beso que pudo ser Ahora quién Ahora quién A quién me dejaras tu aroma en la cama A quién le quedará el recuerdo mañana A quién le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasar mil horas en la ventana Se le acabará la voz Se le acabará la voz Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y el diablo es el beso que pudo ser Ahora quién ¿Ahora quién? Ahora quién Ahora quién Ahora quién Gracias por ver el video